En este momento estamos en una plaza de pelotas, estamos tratando de encontrar la ruta para salir y en breve arrancamos para Montevideo. Realmente fuimos por el casco histórico de la ciudad que está muy bonito y esta plaza está espectacular a la sombrita, nos da una gana de quedarnos impresionante porque no tenemos más remedio que arrancar. Así que en breve estamos saliendo. Música 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 Realmente, buenísimo, vamos a ver si encontramos algo acá en la una con la abriga, y acá estamos, el Morro Redondo con destino a Yaguarón. Morro Redondo Morro Redondo Morro Redondo Morro Redondo Morro Redondo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.